Bueno, pues vamos a empezar a ver los contenidos del formulario. Como veréis, una vez que tú te lo descargas, los textos que aparecen así en gris, con esa franja al bies, lo que significa es que son contenidos ya predeterminados porque tienen el nombre de la convocatoria y los datos de tu organización. Esos no se pueden cambiar desde el formulario. Claro, los que tú has volcado previamente, de manera que si tú, por ejemplo, cambiaras algún dato de tu organización, tendrías que hacerlo por otra vía, desde el portal de participantes y luego volver a cargar este e-for para que aparezcan los datos. Y luego los campos que aparecen en rojo son obligatorios. De hecho, si hay algún campo de estos que no lo rellenas, no vas a poder validar y con lo cual no te va a permitir enviarlo. Como veis, la primera parte, simplemente título del proyecto, en qué idioma vas a hacer la solicitud. Y la parte A es la de los datos de la organización. ¿Qué reseñable de aquí? Porque esta parte es muy fácil de rellenar. Parece una tontería, pero tener en cuenta que piden dos nombres que pueden ser diferentes. La persona de contacto y el representante legal. En ciertos casos puede ser la misma persona, pero la persona de contacto, aunque, repito, pueda parecer una tontería, os tenéis que asegurar de que va a ser alguien que va a estar disponible, que va a tener una continuidad en el tiempo, al menos durante todo el periodo de calendario de la convocatoria, porque a veces pasa que la persona que estaba ya no está, o el correo incluso puede ocurrir que se vaya a spam. Entonces, bueno, decidir, tener muy claro a quién vais a poner de contacto. Y luego te preguntan también por los datos del representante legal. Que, ojo, aquí sí es importante darse cuenta, porque si no puede ser inelegible toda la solicitud. Y es que el nombre que tú pongas aquí como representante legal es el que tiene que firmar luego ciertos documentos, los documentos que tienen que ir firmados. Hay muchas entidades que tienen más de un representante legal y no penséis que es lo mismo uno que otro, porque ambos tienen poderes, porque afectos de la agencia no lo es. Luego, en la parte B ya hablamos de datos concretos de la editorial y de su papel en el proyecto. Primero empiezas haciendo una breve presentación de vuestra editorial, pues, en general, cuál es su línea editorial, sus actividades principales. Y, bueno, la parte de describe el rol de la organización en el proyecto. Bueno, aquí es que vosotros vais a ser los únicos ejecutores. Esto, a lo mejor, da más pie a más desarrollo, pues, por ejemplo, en proyectos de cooperación, donde hay todo un partenariado que cada uno tiene su rol diferente. Pero, bueno, al final aquí lo que tenéis que indicar es, pues, cómo vais a coordinar y gestionar, pues, todos los grandes bloques de actividades que comprende la ayuda, ¿no? La traducción, publicación y la publicación y la promoción y la comunicación. También nos van a pedir si habéis recibido ayudas europeas en los últimos tres años, pero que esto no es ningún problema, no es que pueda ser un inconveniente de cara a daros las ayudas. ¿Cuál es el tipo de ayuda, por ejemplo? No solo de la Europa Cataluña, ¿cuál es el tipo de ayuda? Sí, de la Unión Europea. Y luego también, si te preguntan, que es diferente, a veces no leemos bien las preguntas porque vamos muy rápido y no vemos la diferencia entre unas y otras. Lo que te pregunta después es si para este mismo proyecto, de ese paquete de libros, si has pedido otras ayudas, que lo mismo no es un problema y, de hecho, se entiende, como estamos hablando de cofinanciación, pues, es muy probable que tú hayas solicitado otras ayudas para afrontar este proyecto, ¿no? En la parte C empezamos indicando el calendario del proyecto. Lo mismo, no puedes empezar antes del 1 de enero del año siguiente de la convocatoria y la duración máxima, pues, eso no puede ser de dos años. Te preguntan por tu personal, pues, cuántos están a tiempo parcial o completo. Y luego el apartado C3 sobre la relevancia respecto a los objetivos que comentaba antes Augusto. Bueno, aquí viene predeterminado porque solo hay uno que se refiera, en general, en todos los objetivos de Europa Creativa, solo hay uno que se refiera a promover la diversidad de la literatura europea. O sea, que se ya viene marcado por defecto. Seguimos con la descripción del proyecto. Luego te preguntan qué actividades se van, perdón, qué países se van a beneficiar de las actividades del proyecto. Aquí se refiere a los países donde tú vas a vender el libro y donde vas a hacer las actividades de promoción, que en principio van a ser las mismas, ¿no? Pero se trata de cubrirlas todas. Y lo que decía antes Manuel, en el resumen del proyecto, como esto lo utilizan para después publicarlo en la plataforma de resultados, al final lo tienes que escribir, ese breve resumen de máximo 2.000 caracteres en inglés, porque si no, si lo haces en castellano que te deja, pero luego se te abre otra ventana y te dice, bueno, de todas formas lo necesitaba en inglés. Así que da igual, es mejor hacerlo directamente en inglés. Luego ya pasamos a la parte más importante del formulario, donde tienes que dar todos los datos uno por uno, dar la ficha de cada libro traducido. Pues el título, el género, en qué formato está, el ISBN, por supuesto, el autor, idioma de origen y de destino, si es un premio a la literatura o no, si está libre de derechos, que ya sabéis que no es un problema, puede estar libre o no, siempre que, bueno, tú te comprometas a hacerte con los derechos a tiempo, que luego vemos plazos y tal. Bueno, estos son todos los campos que os decía que os preguntan. Te preguntan también quién es la entidad que tiene los derechos del libro. Y ya los datos del traductor, ¿no? Pues quién es, cuál es su lengua materna, una pequeña biografía de no más de 2.000 caracteres y lo relativo a las ayudas. Ya que hablamos de esto, me voy a meter aquí y es algo que está asociado también al presupuesto y a la propia elegibilidad del proyecto, que tiene que ver con cómo hacer cuando tú vas a recibir otras ayudas para traducir alguno de los libros que tú has metido en el paquete, porque esto es algo perfectamente admisible. Lo que ocurre es que no te van a admitir como gasto elegible, imaginaros el caso, porque nos haya llegado esa consulta, una persona que nos dice, bueno, yo voy a presentar un lote de 5 libros, pero uno de los libros resulta que los gastos de traducción me los va a costear otra entidad de fuera, ¿no? Y ellos me lo van a pagar directamente. En ese caso, eso no sería elegible. La fórmula que sí se admite es que esa entidad que te va a financiar te dé a ti el dinero y tú lo costeas. Es decir, desde tu contabilidad, digamos, porque tener cuidado, porque simplemente una cuestión formal, pero para ellos es importante. Aquí en el resumen de las principales partidas presupuestarias, esto, claro, lo indicas una vez que has trabajado con el presupuesto. El presupuesto, si queréis, luego lo abrimos. ¿Cuántos de aquí le habéis echado ya un vistazo al Excel? ¿Alguno se ha atrevido a abrirlo? Ninguno la habéis, porque en principio por las inscripciones habíamos visto que más de una docena de vosotros en principio tenía previsto presentarse a las ayudas, ¿verdad? Sí, bastantes, casi la mayoría. Espero que no salgáis de aquí con una idea diferente, porque más bien al revés. Pero bueno, una vez que ha rellenado el presupuesto, que además también aquí lo bueno es que tenemos a Irene, que nos puede también orientar sobre cómo lo hizo ella, ¿no? Aquí pones ya las partidas totales de cada una cuando has acabado el presupuesto. De todas formas, no os preocupéis porque si hubiera alguna incoherencia de datos, bueno, lo que prima es lo que tú indicas en el presupuesto, no en el formulario. Pero algo importante aquí es que fijaros primero que son todos campos obligatorios y luego que el balance tiene que ser cero. Y esto, bueno, hay que saber entenderlo porque claro, podéis decir, bueno, pero en este proyecto mi objetivo, o sea, me voy a lucrar porque voy a vender los libros. Y eso se entiende efectivamente. Lo que ocurre es que en el apartado de ingresos generados por el proyecto no tienes que poner los ingresos por ventas. De hecho, la mayoría lo deja cero. ¿Vale? Aquí, ¿qué cosas sí podrías meter? Pues raras veces se hace, pero no sé, a lo mejor si haces una actividad de promoción y vendes una entrada porque haces un evento en el que te traes al autor del libro y haces un concierto dentro de la librería y tal, yo qué sé. Pues ahí si vendes entradas, sí, se podría meter aquí. O alguna actividad a lo mejor que hagas dentro de una feria de libros y tal. Pero si no, la mayoría lo dejan a cero. De manera que el total de ingresos tiene que equivaler al total de gastos. Si eso no fuera así, no vais a poder enviar el formulario. ¿Vale? Por eso es tan importante. Si coincide el total de gastos con el de ingresos, lo puedes enviar. Si luego, por otro lado, no coincide con el presupuesto, entonces, en todo caso, sí, se quedarían con lo que indica el presupuesto. Pero claro, siempre y cuando aquí el balance sea cero. Os preguntan si habéis contactado con nosotros. Previamente, aquí la capacidad operativa, bueno, pues se trata de justificar y hacer valer, poneros en valor vuestra experiencia, no solo años de experiencia, con qué equipo contáis, vuestra línea editorial, etc. Y aquí en el plan de trabajo, claro, para cada libro, tú tienes que presentar esta planificación que es muy sencilla. Cuando vas a empezar con la traducción, siempre, oficialmente, nunca antes del 1 de enero, aunque si entre vosotros decís que antes, pues bueno, eso es cosa vuestra. Cuando está previsto que os entregue la traducción, la fecha de publicación y tal. Y qué tirada está prevista para cada uno. Bueno, esta parte la llaman estadísticas porque, bueno, esto es lo que ellos en la agencia van a usar después, dentro de todos los beneficiarios, a la hora de, bueno, justificar la inversión que se ha hecho desde la Comisión Europea para daros estas ayudas, pues para justificar el impacto y el alcance, van a decir, pues se ha llegado a tal número de personas y tal. Pero de todas formas, acordaros que la estrategia de audiencias es fundamental, porque aquí, digamos que hay dos elementos básicos que son la clave del éxito. Primero, justificar la calidad literaria de las obras, calidad literaria, dentro de ese hilo conductor común transnacional, de dimensión europea. Y el segundo, tener una buena línea estratégica que dé fundamento a todo lo que estás haciendo, por desarrollo de audiencias, o sea, que justifique el porqué de tu elección de los títulos, el porqué de cada actividad de promoción que vas a hacer, el porqué de la tirada que vas a hacer de cada libro. Esos dos son los elementos fundamentales de éxito. Y la inscripción del proyecto es que antes era un apartado que estaba dentro del formulario y luego se quitó y está como uno de los anexos. Aquí os hemos puesto todos los epígrafes para que veáis lo que se va a pedir, siempre con un máximo de 2.000 caracteres por epígrafe. Por eso quizás siempre es mejor hacerlo, lo haces desde un Word, vas contando palabras y luego ya lo vuelcas cuando sabes que encaja bien. La primera parte, los objetivos generales y resultados. En base a los objetivos de la convocatoria, cómo vas a contribuir a fomentar esa diversidad de la literatura europea. La segunda pregunta, a lo mejor a vosotros esa pregunta nos afecta. Es un criterio que da mayores posibilidades, pero hay muchas obras que no se ajustan a esto. Es decir, la relevancia respecto a si vas a cubrir géneros infrarrepresentados, cómic, literatura infantil y tal, o si vas a pasar de una lengua minoritaria. Ojo, cuando hablamos de lengua minoritaria es cualquiera que no sea las cuatro grandes, que queda casi una connotación negativa, pero es que son todas las demás. Como decía, tu estrategia de distribución en relación a la relevancia y al acceso. El acceso es algo que, como veis, es fundamental, hablando de desarrollo de audiencias. Y ojo, que a mucha gente le pasan muchas editoriales y pasan otras solicitudes también, que a veces no somos capaces de diferenciar la estrategia de las actividades. Hay mucha relación entre ellas, sí, pero muchas veces en este apartado de cuál es tu estrategia directamente nos ponemos a contar las actividades. Las actividades son el qué y la estrategia es el cómo. Entonces, es fundamental, aunque igual parezco una tontería, pero saber responder realmente a cada cosa que te están preguntando y distinguir los conceptos. Y luego hay otra pregunta que tiene que ver con la estrategia a la hora de venderlo y de promocionarlo. Ellos hablan mucho de la innovación. ¿Cómo de alguna manera vas a ser creativo, vas a ser capaz de proponer algo innovador o bien a lo mejor relacionado con las nuevas tecnologías? Siempre decimos, ojo, el uso innovador. No vale con decir, no, es que va a estar en mi página web y tal. Bueno, hay que ir un poquito más allá, ¿no? O que se te va a ocurrir original, pues yo que sé, a lo mejor una actividad un poquito especial a la hora de promover el libro en ferias o en algún evento, que no sea simplemente un evento en el que traes al autor y presentas su libro. Pues como decía, algunos lo que hacen es que le dan un valor añadido a esa actividad, pues con otro tipo de actividad complementaria, o que realmente das más pie al diálogo con el público, etc. Pensar en actividades un poquito diferentes en función de vuestro público objetivo, claro. El segundo apartado, que es sobre la cantidad del contenido y de las actividades. Ah, esta primera nota que hemos puesto es fundamental, porque hay cosas que desde fuera se ven mucho mejor que desde dentro. Y a veces el evaluador o nosotros, porque a veces nos dicen, mira, oye, ¿le puedes echar un vistazo a mi formulario? Aunque, bueno, saben que nosotros no somos los evaluadores, pero le echamos un vistazo. A veces simplemente verlo desde fuera te permite ver con una perspectiva y descubrir cosas que el que está dentro, absolutamente centrado en la convocatoria, con el pressing del tiempo, etc. y tal, a lo mejor no es capaz de ver en ese momento. Y una de las cosas que recomiendan muchas editoriales es de, ojo, asegúrate de que hay una consistencia y una buena correlación entre tu plan de actividades y todas las partidas presupuestarias que has puesto. Y esto puede ocurrir más si a lo mejor el proyecto lo elaboran entre varias personas de la editorial y entonces uno rellena la parte de actividades y el otro rellena el presupuesto. Ha ocurrido más de una vez que se han dejado... Lo decimos porque, y ahí sí que quizá tenga que entonar mi culpa, porque nosotros, o yo personalmente decía que el evaluador, todo, en proyectos de cooperación y de traducción se fijaba en el contenido, ¿de acuerdo? Y el contenido era lo que decidía o no la calidad de la propuesta y la selección de la misma. Pero ahora en esos informes que os van a mandar a vosotros, que son confidenciales, tanto de si os lo han dado o no os lo han dado en ese informe de evaluación, ya vemos que el evaluador ya mira aspectos del presupuesto, o sea que trasciende lo que es el puro contenido. Y efectivamente el presupuesto tiene que ser un reflejo de la parte teórica. Y si vosotros ponéis que vais a hacer una promoción en Guadalajara, tiene que haber una partida económica que esté reflejada. Y como caso anecdótico, para ver un poco el tema de los profesionales que son los evaluadores, yo recuerdo en un proyecto que en el informe de evaluación, por llevarlo a vuestro ámbito, era un proyecto de cooperación, pero en la ejecución, en la implementación del proyecto de cooperación, puro y dro, iban a traducir un libro. Y el evaluador había ido a las tablas de traducción que había en este caso en España y había visto que las tablas no se correspondían con el presupuesto adjudicado. Es decir, que había visto que era muy caro respecto a lo que en España se cobra un traductor. Por llevarlo, insisto, a vuestro ámbito, por eso me parece oportuno la reflexión. Pero efectivamente, ahora tenéis que tener una coherencia entre la parte teórica y la parte presupuestaria. O sea, que no enfoquéis toda la energía, que era lo que decía antes, poner toda la energía en la parte teórica, porque la parte presupuesto es importante y la van a mirar con detenimiento. Disculpa. Nada. Bueno, siguiendo con la calidad del contenido de las actividades, pues eso, justificar la experiencia del currículum de los traductores en relación a las obras. Y luego la parte de la promoción y comunicación, pues eso, tener una estrategia. Si vuestro público objetivo va a cubrir distintos segmentos, es muy importante que en estrategia esté, o sea, que haya distintas acciones y estrategias pensadas según vuestro público objetivo o incluso según los países donde vais a vender el libro, donde vais a hacer las actividades promocionales, eso es otra cosa donde fallan muchos proyectos. El que no se haga un plan de audiencias y de comunicación en función de los distintos grupos de público objetivo que están previstos o que se corresponden con las obras que vais a publicar. ¿Qué más? Bueno, el tema de dar visibilidad a los premios de literatura, que no es obligatorio, y el calendario de actividades promocionales y de comunicación, como decíamos, es eso, por público objetivo y por objetivos de venta. Los adjuntos, que bueno, aquí puede abrumar un poco porque hay un montón, toda una ristra de documentos. Esto es una página del formulario, es decir, que los archivos adjuntos se envían desde el propio formulario. Esa relación de documentos la tenéis también en el último anexo, o sea, en el anexo de las guidelines. Aquí te dice que además hay dos categorías de documentación, la que te piden en esta primera fase y luego otra que eventualmente te podrían solicitar después, como es la de la copia electrónica de los libros y si no lo hay, pues una muestra de un cierto número de páginas o los estatutos de la organización y tal. Pero esto sí que, en principio, si te falta algún documento de estos, tu propuesta va a ser inelegible. Si sabemos, un poco por experiencias, que bueno, a lo mejor si tú adjuntas todos los documentos, pero a lo mejor de, yo qué sé, de una de ellos hay una página que al final no se ve bien porque no está bien escaneada, bueno, pues ahí te dicen, vale, te contactan y dicen, oye, envíesme esta página que no se lee bien y tal, ahí os dan margen de rectificación. Pero todo esto hay que consignarlo ya. Como decía Manuel, en principio cuando tú, en esa fase previa, cuando tú te registras en el portal de participantes, sí hay una documentación que te dicen que tienes que subir ya, que es la hoja de identidad financiera. Revisarlo de todas maneras, porque hay gente, sabemos que hay casos, que se han registrado con un PIC y no han llegado a subir esa ficha. Yo incluso, ante la duda, la volvería a juntar y punto, porque no pierdes nada. Entonces, esos documentos, bueno, pues son la declaración de honor, todo esto son plantillas. Ahora vamos a ver desde la web cómo se puede acceder y descargar toda esta documentación. La declaración de honor sobre tu capacidad financiera y, bueno, que no estás incluso en ninguno de los criterios para contratar con una institución europea. La segunda es la declaración sobre las obras que has elegido, porque como en este momento no te piden que tú entregues el contrato por el que adquieres los derechos para traducir la obra, lo que sí que dicen es aclaración que, de hecho, mira, estos documentos son los ánexos. Si queréis circularlos y echarles un vistazo, bueno, ahí lo que te dice es que tú te comprometes, o sea, que desde ya estás moviéndote para hacerte con esos derechos y que te comprometes a tenerlos listos cuando te lo pidan. Puede que aquí haya un cambio porque, claro, estos son los modelos del año pasado y puede que ahora el plazo que te dan para entregarlos se acorte. Antes tenías varios meses desde la firma del contrato, desde el Grand Agreement, y ahora es probable que ya para la firma del contrato los tengas, o sea, los tengas que consignar. Luego el presupuesto, que si queréis lo vemos un segundo y que ya digo que también con Irene podemos resolver dudas, la inscripción detallada que tiene los contenidos que hemos visto antes, la ficha de identificación financiera, que muchos ya han metido antes en el portal de participantes, y luego estos dos últimos, fijaros que es solo si solicitas una subvención mayor de 60.000, que es las cuentas de los dos últimos años y la ficha de capacidad financiera. Esa ficha que, bueno, si te la descargas, quizá te puede asustar un poco, pero que no es nada. O sea, simplemente, ahí son unos datos básicos, lo que quieren ver, ellos hacen una cuenta muy básica, porque una de las preguntas es, vale, ¿qué subvención me pides? Y por otro lado, ¿qué cantidad tienes asegurada? O sea, ¿cuál es tu self-financing? Porque como veíamos, o sea, en la financiación y ahora en el presupuesto lo podemos ver también, de toda tu cofinanciación puede venir básicamente de dos grandes partidas, ¿no? Lo que es autofinanciación, self-financing es lo que tú ya tienes, lo que está ya en tus arcas, ¿no? O si viene de una contribución de terceros que todavía no tengas, porque si ya te han dado la ayuda, esa autofinanciación, ese dinero ya es mío, ¿no? Entonces, ellos hacen una valoración de riesgo. Hombre, si tú se supone que tienes que poner 50.000 euros y de autofinanciación, bueno, o sea, cuantía garantizada, solo tienes 10.000, pues hombre, a lo mejor se pueden inquietar un poco, ¿no? Se trata simplemente de eso, ¿no? De ver qué cantidad tú puedes tener garantizada a día de hoy, ¿no? Y como decía, esto es una imagen de la guía, las guidelines, la guía de la convocatoria, donde también tenéis la relación para aseguraros de que lo tenéis todo. Aquí, como decía, si queréis, podemos ir a la web y de hecho, si queréis, comprobamos a ver si la han publicado. No, no, ya lo han mirado, ¿no? Vale, lo has mirado tú. Vale, de todas formas, para que veáis dónde tendríais que ir. Vale, aquí, no, vale, he ido a todas menos a esa. Vale, pues por ejemplo, podemos ver aquí, europacreativa.es, entramos en Cultura. A ver, también se puede ir directamente desde la página de la EACA, ¿no?, de la agencia. Pero, pues si no os acordáis, pues lo más fácil es de aquí, líneas de financiación. Entramos en Traducción Literaria. Y vamos al enlace, claro, aquí tenemos el enlace a la web con los requisitos de la convocatoria. Y, bueno, que tarda un poco en cargar, pero ahí te diría a todos, vamos a ver si tenemos alguna abierta de antes. No, son todas, bueno, mientras se va cargando, volvemos a la presentación. Es esto lo que os iba a enseñar de todas maneras, ¿no? Tú llegas ahí, te dice la convocatoria tal, 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 barra 2019, y tienes todo eso a la izquierda, ves la tipología de información. El primero, el que se llama call notice, ojo, porque... Ah, sí. Porque lo que te permite acceder a una... Es que, claro, es una versión, un texto en castellano de la convocatoria, pero no es todo el texto íntegro, y es bastante peligroso. Yo casi diría que si manejáis bien el inglés, ni le hagáis caso al documento en español del call notice, porque es un resumen, y hay mucha gente que se piensa que eso equivale a las guidelines, se fía por... se orienta simplemente con este documento, y no es el que contiene todos los requisitos, ¿no? Si pincháis en guidelines, os descargáis esta versión. En how to apply, ahí es donde os podéis descargar las guías que decía antes Manuel. Hay una guía que es solo para el formulario, y hay otra que te habla de todo, del formulario, del presupuesto y de los anexos. En eFort, también, como decía Manuel, no hace falta que tengas a mano los enlaces de cómo sacarme el PIC, el portal de participantes, tal, ahí lo tienes todo. Ahí te dice dónde pinchar, si tienes que empezar desde el principio, lo tienes todo en ese apartado. Y ya el eFort para cuando tengas el número PIC, ahí pinchas para descargar, y en anexos tenéis todo esto, que como veis, pues son todas las plantillas que están ahí, ¿no? Y bueno, hasta aquí por nuestra parte, si tenéis alguna duda sobre esto, lo vemos ahora, y después de esto haremos el descanso y luego entra Irene con sus anécdotas, su experiencia. Bueno, con sus anécdotas, ¿no? Aterrizando todo lo que hemos dicho en teoría de anécdota, ¿no? Es la realidad de la distancia corta. Bueno, pues esta es la parte, ¿eh? Por eso, como os hemos dicho, desglosado, la parte de literatura, la parte técnica, la parte práctica. Si queréis hacer alguna pregunta, pues lo podemos hacer ahora. Si no, tenemos ahí un cafetito para vosotros y luego ya volveríamos y veríamos el caso práctico. Así que, ¿alguna pregunta? Tiene que ser libro publicado, o sea, libro publicado, no podemos hacer, por ejemplo, una antología de cuentos de autores de Túnez. Y que es, sí, con tal de que es… La pregunta de esto, de la… cuenta como un libro, ¿verdad? Es decir, una antología de cuentos, porque esa pregunta ya… Sí, no, no, ya ha salido, no, no ahora, ha salido hace mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, sí… Perdón, aquí iba a decir otra cosa antes de eso. ¿Puedo hacer un poquito? Sí, no, 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 lo de los… Sí, ha dicho que lo ha dicho Rosario, lo de que las ayudas del ministerio va por extracto, esto ha dicho y nosotros también. Sí, que no lo hemos dicho, pero estas ayudas, igual que cubren acciones complementarias, pues para la promoción del libro también se cubren los gastos de traducción, de fragmentos de otras obras que tú puedas utilizar en tus catálogos para promocionarte en ferias y en otros eventos. pero, ¿puedes recordar la pregunta? Porque iba a decirte otra cosa. ¿Puedo decirte otra cosa? Sí, imagínate, yo te voy a hacer una, proponer, una antología de cuentos de narrativas cortas de autores de túneles. Y entonces, o sea, como tal, no existe el libro en túneles, sino que voy a hacer documentos o cuentos publicados en los propietarios para hacer microtiencológicos. Ah, a ver, es que claro, el requisito cuando hablamos de obra publicada es que se haya publicado en su lengua original. Vale, si tú, no, claro, pero eso no pasa nada, tú luego si lo sacas formato de antología es perfectamente válido. No, 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 no. No, 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 no. Estáis fuera. Porque va dirigido a las editoriales. Yo recuerdo un caso perfecto, lo recuerdo perfectamente, que era la Diputación de Cáceres, que tiene una línea editorial importante. Y fue no elegible porque, como dicen, recuerdo muy bien el texto, la actividad fundamental de la entidad solicitante, no es la traducción, por la diputación no es traducción, habría que ver la estrategia, o mejor dicho, la cuartada, hay que prestarais vuestra idea a una editorial y fuera ya la que lo presentara, aunque tú tuvieras luego la cocina de dentro. Pero obligatoriamente va dirigido a… Realmente no existen, para este tipo de cosas, no hay ninguna actividad que a la que podamos… ¿Como plataforma? ¿Como plataforma? También, es que estoy viendo las posibilidades. Ya, que no tenéis encaje. Vale, no, 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 no. Como dentro de… Sí, si hay cierta opción, que te va a contar Manuel. Dentro de proyectos de traducción editorial ya no podía ser, porque lo que te dice Augusto tiene que ser editorial o editora, pero sí que puede haber otras opciones, por ejemplo, el proyecto de cooperación europea, pues tiene que ver también traccionalidad, movilidad, etcétera es un proyecto con una serie de actividades y de acciones y una de esas actividades puede ser la traducción siempre que esté bien justificado. Es lo que yo he dicho antes con el caso del evaluador, pero si el 50% de tu actividad en un proyecto de cooperaciones de traducción no sería, o sea, tenéis que camuflar, hay mucho y estamos aquí, aquí jugamos en casa vosotros os manejáis en el mundo de la literatura, hay mucho de pluma y mucho de redacción y si tienes cierta destreza, entonces si tú ves que te interesa más, porque no puede ser de ninguna manera aplicar a la línea de traducción, puede ser un proyecto de cooperación, pero ahí ya tienes que tener tres socios, en fin, ya entramos en otra liga y una de las actividades de tu proyecto de cooperación es una traducción, entonces sí, pero una de las actividades el proyecto dura dos años y tienes que tener un montón de actividades y muy diversificadas porque si el 50% de tu proyecto de cooperación es de traducción va, digamos, un poco ahí en contra de lo que es la filosofía de un proyecto de traducción o sea, que había una manera de hacerlo pero es verdad que estáis ahí en un poco en terreno de nadie, pero en fin si bien ni es, ya veríamos un poco cómo lo redactamos ¿Vais a publicar el libro? ¿Vais a publicar los libros? no, los libros han identificado los libros han identificado, los libros han identificado lo que no es te lo que está haciendo los libros han identificado Nos pasa en otras situaciones. Personas o entidades que vienen a vernos y que no tienen fuelle o que no tienen fuelle en el sentido económico o que no tienen músculo. Y siempre les aconsejamos que vayan a una umbrella o a una especie de paraguas. Es decir, decimos tú no puedes, pero no tienes un concejal, no tienes un profesor de instituto, no tienes una entidad legal que tenga la suficiente fuerza como para ser el solicitante, aunque tú estés en la cocina. O sea, que ahí la estratagema y un poco la coartada se me ocurre es que estás aquí en un territorio en el que todos son editoriales, que le vendas tu mercancía y que ellos sean los solicitantes y tú descontenido a esa solicitud. Pero digamos que desde el punto de vista de los requisitos para presentar no puedes porque no eres una editorial. En ese portal de participantes hay una pregunta que es el código NEIS, que es el de tu actividad. El código de tu actividad, si no eres editorial o editora, no puedes. En ese portal de participantes, cambia los estatutos de vuestra organización, decir que sois un... etc. Mi pregunta era más por el tema de la producción. Si una vez que concedida la selección del 100% y un 1% no, por ejemplo, están equilibrados. Más o menos no, equilibrados. Equilibrados, si eventualmente hay cambios. Todo eso. No te preocupes. Eso es, una vez que el proyecto ha sido seleccionado, firmáis ese acuerdo, al mes os dan la prefinanciación del 70% y os nombran un gestor de proyectos que será el señor Delfinio, la señora María Benito, el señor Ose... Él es el que va a tutorar, a tutorar, sí, a tutorizar, perdón, toda la vida del proyecto. Y ahí va a haber muchas eventuales modificaciones. Por ejemplo, hay que hacer una selección del Instituto de Planes de Traducción a ese nivel concreto de que no había previsto. En particular, el gasto que había dedicado a la selección del 100% está seleccionado por otro lado en el tema de la selección. Bueno, es que depende... Claro, pero depende... O sea, claro, hay muchas cosas que se pueden readaptar y que no afecta a las condiciones de elegibilidad ni de la calidad de la propuesta, que eso también se tiene en cuenta. Si a ti de repente te entra una subvención con la que no contabas, pero consigues que te la ingresen directamente, es decir, que esa subvención no sea que ellos te pagan ciertas facturas, o sea, si ellos te pagan ciertas facturas de gastos que tú tenías aquí previsto en el Excel, sí que es un problema, porque entonces ahí ya tendrías que cambiar, claro, y tendrías que quitar ese título y sustituirlo por otro. Sí, siempre te dan opciones, hay cierta flexibilidad, lo que no pues es a lo mejor eliminar ciertas actividades que sean... O sea, hacer cambios sustanciales, pues no les gusta. Siempre hay que avisar con cierta antelación. En el formulario te van a pedir si has escrito otras ayudas, y esta del Instituto Finlandés la tienes que consignar, y puedes poner, no está garantizada. Si te llega después. Eso es, no está garantizada, claro. Son muy flexibles, mira, con esto es un caso muy revelador y que no es de traducción, pero que puede ser ilustrativo para esto. Había en el periodo anterior unas ayudas que se llaman Operating Grand, que iban a ayudas de personal. Recordamos una entidad que pidió un proyecto de cooperación, como sabéis, y pidió una ayuda de estas, una Operating Grand, para el personal, para el personal, en este caso, era un festival de música y nada. Y le dieron las dos. En ningún caso hubo, ninguno se fue al agua, pero lógicamente les pidieron, del proyecto de cooperación había un capítulo que era gastos de personal. Si esos gastos de personal ya estaban cubiertos por esa Operating Grand, lógicamente ese dinero tenían que quitarlo. A no ser que certificaran y confirmar que el personal que cubría la Operating Grand no tenía nada que ver con el personal que estaba contemplado en el proyecto de cooperación. Pero digamos que esa flexibilidad existe. Ellos lo que no pueden, lógicamente, y eso está en la lógica de las ayudas, sean comunitarias o regionales, es incurrir en doble financiación. Por el mismo concepto no te pueden financiar dos veces seguidas. Pero te da la posibilidad de que dices, este libro yo le tenía contemplado, como que me lo van a financiar con la línea de traducción de la Europa Creativa, y resulta que el Instituto Finlanda se cae, lógicamente, porque te van a dar por los dos. Pero esa posibilidad de modificación existe. Nosotros estamos cofinanciados, entonces si ven, hacen un ajuste y ven que lo has gastado todo, te pueden cortar la segunda parte, ese 30%, y luego te pueden pedir reintegro. Hay que no conocemos casos que ellos han comprobado que no se ha gastado y pidiendo reintegro. Sí, sí, claro, igual que vosotros, entiendo, ¿no? Hay aquí todo, menos, lógicamente, la descripción del proyecto, todo son templates, todo. La ficha... Sí, sí, son tres hojas, ¿no? Todo, todo. Ah, perdón, perdón, sí, sí, lo siento. Tú lo vas, claro, lo guardas en tu ordenador. No creí que decías... Eso es, no, no, tú vas seis, seis. No creí que ibas a decir, porque hay otros programas europeos que tú les das tu idea, como una especie de abstract. Y luego, si les interesa, tiene documental, este tienes que entregarlo todo, porque si no, es lo que hemos dicho insistentemente, el proyecto sería declarado no elegible. Si hay un error formal, no pasa ni a esa traducción de la que... Ah, perdón.